Música 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 Oh ese mago es muy cabrón Tiene que agarrar la p*** a la tortilla Dark, sabio Ya no voy a comer 4 comidas Si ayer te has metido pizza P*** de don Como chosa combinar la pizza con la p*** No se puede pez brother Sal El pescachero todavía Me dijeron que mande esta vaca Porque esta ganado todo Ajá Habla muy grueso brother Sin pelos en la lengua Brindo ayuda económica a señoritas Interesadas al privado Dile a tu prima p*** TP Leo Style Oh la gente es muy tóxica huevon Ayer Leo le rompió el culo A mago medio Pero así le rompió bien el culo Y la gente después de que ganamos Yo pillo en la noche como que Estaba viendo mi Facebook Y le di pues una pasada la publicación de Thunder Y la gente ponía Si cambian a Leo por mago Van a ganar el TI Así como 20.000 comentarios sobre eso huevon Lo que no entiendo Es porque Leo puso al final de la partida GG quit Goto pásame tu llave para mandarte pelo Goto ya tienes la lista de útiles de tortilla Habla bien peso Ya tengo que ir a Faber Castellon Se tortilla de mierda todo el día duerme Oye mierda Oye Dilbert La jata tortillao Lo eligieron brigadiera tortilla Confirma Goto Infame.Matthew.Pilsen Dilbert Un temidita pez brother Para la gente o te botas Que? O si quieres dormir en tu cuarto Ya? Estamos en la sala Goto en que graba esta tortillita Está en tercero pez Para ti quien es el mejor carry Ya he dicho Que me parece el mejor carry El mejor carry Sudamerica Y no lo digo porque sea de mi equipo Para mi es pacas Si no estuviera de mi equipo también lo diría Pero es mi opinión entiendes? Para ti puede ser otra persona Para tortilla puede ser otra persona Para para No se cada uno tiene su opinión Para mi es así no? Por Yo lo digo porque yo me guio De como juegan sus lineas Como juegan el mapa Como se cuidan Su criterio a la hora de pelear Etc Pero una persona no siempre es el mejor no? A menos que se mantenga Y se esfuerza en cu... Ahora límpiate la boca Habla bien pez brother Con timado Con timado Hay quien escoges entre timado y pacas? Pero tu pregunta no tiene sentido amiguito Como que yo que juegue con el? Osea te refieres a que es su personalidad Esa es su estilo de juego Que cosa? Pregunta con el cerebro pez No con la pin Esas preguntas no tienen ni sentido Oye Un te... Dilbert Un temita pez Dilbert Está volando el tortillón Por que Mago no esta entrenando? No se ahorita no esta ni Mago ni Panda ni Pacas Han salido creo Es que en realidad Hoy día es día libre Por lo que ayer ya tuvimos juego Y jugamos en una semana no? Me refiero al nivel de juego Porque dormir juntos se que he estimado Osea gente En los juegos Osea la tortillita se va a su cuna pez Que fue loco? Ustedes me dan risa Piensan que yo correron Estan pensando que yo Si voy a correr papi disculpame Disculpame por favor Tunea Mierda Se desca brother Me saca cana de los huevos Oye Este bróximo Que hacen ah? Que hacen? Que hacen? No entiendo Por que se matan huevon? Mare Esta huevada Dota no se que he jugado toda mi vida Ya 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 bueno Eres que conchetumare Mare Héroe estupido Sm勝 Sm勝 Sme Sme Smog 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 erm Ese éste nhi y se murió por segunda vez la luna No por cuarta huevon eee y va a decir que es culpa del shadow demon son cositas pez mira mira lo defendemos eso no aguanta bien mierda yo mato a todos YAAAAAHHHHHH mata 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 son cositas pez justo me empecé a ver mi netflix se dan cuenta? sigue sin bleon ultra kill mierda me quieren matar como sea les pica al cuba matarme sin boker se ha picado antes la cancha abajo abajo miren abajo una chiqui no mas no 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 En vez de pegar mi zoom, mi caucita se pone a corretear un Razer Dios santa, weón Ay, 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 ay Esta gente juega a Tetris en vez de Dota, weón Si lo mata, tiene que usar BKB Hasta que ni un gato de nosotros que se muestre en el mapa, weón Mejor díganle que lo estamos buscando, weón Tocara, tocara, tocara Yo suena chupada They are in our ward, chico Invoker, 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 invoker Vale la pena No tiene va de vaga No tiene va de vaga Bájalo, Adrián Nice Deja, pez, brother Ustedes saben que no va a carrer a Adrián, weón ¿Te das cuenta o no? Nos farmearon ¿Qué? ¿Y cómo no veían, mierda? Oh, mierda Cuidado Cuidado, 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 cuidado Vaquen, vaquen No, no, no pierdas el leyes, por favor Vaquen, vaquen Está borracho Brylon Está borrachísimo Primera Son cositas Paz, Paz 25, se rompe su poca ¡Misil, misil, misil! ¡Aww, mierda! La mierda Cualquiera pensaría que sabes jugar, mano Ah, me lo he pensado Me da mucho dolor de cabeza Una gripecita, creo No, 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 no